En el marco de un posible cambio de gobierno este diciembre, estamos pensando en la próxima agenda, en los temas que van a comprometer al próximo gobierno, sea este quien sea, y uno de ellos es la concentración mediática. Estamos con Santiago Marino, docente de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, de Quilmes, de San Andrés, de El Salvador, investigador de los holdings mediáticos, y también sos exdirector de la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual. Como la persona oportuna para hablar de esto. Gracias por venir, Santiago. No, gracias por la invitación. Bueno, estamos aparte a 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estamos de concentración de medios a 10 años de esto? Y estamos peor. El sistema de medios está más concentrado que hace 10 años, cuando se sancionó la ley audiovisual, y está más concentrado claramente que en diciembre de 2015, cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Ahí habría que dividir en dos periodos la respuesta. La ley audiovisual sancionada en 2009 tenía dos objetivos centrales. Uno era reducir los niveles de concentración, sobre todo concentración cruzada, es decir, las empresas de medios de un sector que controlaban otro sector, y la concentración en la producción de los contenidos y de la distribución de esos contenidos. Y el otro objetivo era multiplicar la cantidad de voces a partir del otorgamiento de licencias a otros sectores, los sinfines de lucro, básicamente. Todo el paquete de anticoncentración durante la gestión de Cristina Fernández se focalizó en la discusión que primero fue judicial y luego política con el grupo Clarín, y que terminó en un proceso de gana-gana, a mi modo de ver. El Clarín sobrevivió al cristinismo o al gobierno de Cristina Fernández, y el gobierno de Cristina Fernández tuvo un adversario político de fuste hasta el 10 de diciembre de 2015, que no era el proyecto Cambiemos que se configuró hacia el final del gobierno de Cristina Fernández, sino el grupo Clarín. Lo que pasa es que en ese contexto lo que sucedió es que se imposibilitó el avance de la desconcentración del mercado que había sido legitimado por la Corte Suprema cuando en el 2013 definió que el fallo, con su fallo, que la ley era constitucional y que aquello que reclamaba Clarín no debía ser tenido en cuenta y había que avanzar en ese aspecto. De hecho el grupo Clarín presentó su plan de adecuación y este fue no aprobado por la gestión de Sabatella al frente de AFCA. En ese contexto comenzó el gobierno de Mauricio Macri, que tenía una perspectiva totalmente diferente. Quizá haya sido en el único sector que cumplió sus promesas. Bueno, el sector agropecuario también tuvo un cumplimiento de promesas inmediato con la eliminación de las retenciones, pero casi en el mismo momento lo que hizo el gobierno de Macri es desmontar la estructura regulatoria heredada, sobre todo en materia de concentración, con un decreto que no solo reemplazó la AFCA por el ENACOM, sino que desarticuló los lineamientos de la ley en torno a la concentración. ¿Fue una de sus primeras medidas de gobierno? Sí, de hecho fue en los primeros días de su gobierno, antes de final de 2015. Y a partir de ahí, y de una concepción totalmente opuesta, el gobierno de Macri diseñó una política de comunicación basada en que la convergencia tecnológica nos hará libres e iguales, por ponerle una idea, y que la concentración no es un problema. De hecho, la permitió, permitió que creciera, desmontando los límites a la concentración que la normativa argentina tenía y avalando lo que el mercado hizo a partir de allí, que fue la fusión del telecom con Cablevisión, el viejo sueño del grupo Clarín de fusionarse y convertirse en una empresa de telecomunicaciones. Con lo cual, la respuesta es sencilla, estamos peor que hace 10 años y bastante peor que hace 4 cuando empezó el gobierno de Macri. Esta decisión que vos planteabas del gobierno de Cristina Fernández de focalizar en la puja contra Clarín, también le dejó este sabor al pueblo argentino de que consistía casi casi en eso, en esa batalla, la concentración de medios. Ahora, si tuviesen que explicarle al común de la gente qué les significa que la información esté concentrada en pocas manos. Bueno, hoy es más fácil explicar esto porque se siente en el bolsillo directamente, pero podríamos explicarlo de dos maneras. Por un lado, los medios de comunicación tradicionales se concentran por una necesidad económica, no es que son malos y quieren dominar el mundo como pinky cerebro. Lo que quieren hacer es sobrevivir económicamente. Como tienen costos fijos altos y costos variables bajos, necesitan desarrollar economías de escala. Por eso tienen que centralizar la producción de sus contenidos y expandir la escala de quienes lo reciben para que su composición de costos e ingresos sea exitosa. Eso implica que otros desaparezcan o que no puedan jugar. Tiene una explicación económica la concentración de la propiedad. Cuando hablamos en términos simbólicos de los discursos, si hay pocos que producen contenidos para muchos, entonces hay muchos sectores que no producen contenidos diversos, plurales. Y esto se materializa muy claramente, por ejemplo, cada vez que una persona en Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires, o en Salta, se levanta, prende la tele y sabe que está cortada la 9 de julio, cuántos grados se hace en Buenos Aires, pero desconoce información local, de producción local. No pueden competir los medios locales con instalar temas de agenda local. Ahí hay un ejemplo claro en materia de contenidos. En materia de infraestructura y de provisión de servicios, esto es muy notable porque las empresas se han ido concentrando de manera tal que hoy uno puede tener un proveedor de telefonía fija, aunque casi no se use, de telefonía móvil, de distribución de internet por banda ancha al hogar y de distribución de internet por banda ancha móvil en el teléfono, más la TV de pago, esos 5 servicios en manos de un mismo jugador, que te cobra en una sola boleta posiblemente, pero que no compite contra nadie. Y esto sucede efectivamente en lugares muy significativos del mercado argentino, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, que es una provincia competitiva, dinámica, con mucha población, y sin embargo, si vos querés tener internet, la tenés que tener con el grupo Clarín. Y si querés tener telefonía móvil, la tenés que tener con el grupo Clarín. Y si querés tener internet por banda ancha móvil en el teléfono, la tenés que tener con ese jugador. Entonces ahí tenés un problema, sobre todo si vos pensás, no hagamos la cuenta nosotros, que lo haga quien nos mira, ¿qué porcentaje de tu ingreso mensual destinas a información más entretenimiento? El 12, el 15, el 20%. Las personas que tienen hijos, adolescentes, necesariamente tienen que tener un teléfono móvil con acceso a internet, sobre todo en las grandes ciudades, en los pueblos chicos, esto es menos necesario. Por ahí pasa cuánto afecta la concentración de la propiedad, en la producción de los contenidos y en la provisión de los servicios. ¿Y desde el punto de vista simbólico? Lo mencionaste al pasar, pero no me parece menor. Bueno, no, desde el punto de vista simbólico lo que sucede es que hay, uno podría pensar, en Argentina, por ejemplo, tenemos un sistema con una presencia robusta de títulos, hay entre 10 y 13 diarios que se producen y distribuyen cotidianamente a lo largo del país, pero con sede en Buenos Aires. Ahora, si vos te preguntás cuántos de esos diarios son del mismo dueño, encontrás que hay 4 o 5 del mismo dueño, incluso los más vendidos en las provincias, los Andes de Mendoza y la Voz del Interior de Córdoba, son del Grupo Clarín, que es además, junto con el Diario La Nación, no sólo los más vendidos, sino los dueños del papel, y eso es un problema histórico en términos de concentración vertical y horizontal. Si vas a la televisión por cable, Argentina tiene un sistema muy robusto que penetra casi el 80% de los hogares, estamos todos acostumbrados a tener un paquete de entre 60 y 80 señales, pero cuando vas a preguntarte de quién fabrica ese contenido, vas a encontrar 10, 12 empresas productoras. Y cuando vas a las señales de noticias, que también es un sistema robusto en Argentina, hay entre 5 y 7 señales de noticias en nuestro país, una o dos son del principal grupo que es además el que te distribuye el contenido y es además el que tiene el canal de televisión abierta más visto y es el dueño de las radios, AM y FM. Por ahí pasa la complejidad de quién concentra la producción de los contenidos. Es muy difícil que en un sistema tan concentrado, además demográficamente, Argentina es un país pobre, es un país desigual y que está distribuido de un modo muy complejo en términos geográficos. Acá en el área metropolitana de Buenos Aires habitamos 35, 40% más o menos de la población. Es muy difícil que no se piense concentradamente también en términos geográficos la producción de los contenidos. Ahora, mucho se habló durante los cuatro años de macrismo de blindaje mediático. ¿En qué medida el blindaje mediático va de la mano de la concentración? ¿En qué medida el favor del Grupo Clarín, que le hizo el gobierno del Grupo Clarín, fue pagado con blindaje mediático? Bueno, mirá, ahí hay que distinguir elementos y suavizar la idea de que los consumidores de medios o los sectores sociales que consumen medios se comportan del mismo modo cuando votan. Quiero decir, no hay una línea directa entre... El blindaje mediático no asegura ganar elecciones. Esa es la forma más clara de resumirlo. Los estudios de contenidos, los análisis de discursos, yo no hago eso, pero los leo cotidianamente, muestran que efectivamente los últimos cuatro años, además es muy sencillo verlo en las pantallas de televisión y en los portales de noticias. El gobierno nacional de 2015 en adelante ha tenido un tratamiento muy afín por parte sobre todo de los principales grupos de medios. Y eso se tradujo también en acuerdos a partir de los cuales esos medios han recibido, han sido beneficiados por decisiones económicas y regulatorias por parte del gobierno. Básicamente, la publicidad oficial es un mecanismo con que los gobiernos aceitan, lubrican su relación con las empresas de medios. Y hoy tenemos al Grupo Clarín quedándose aproximadamente con el 25% del total de lo que pauta el gobierno nacional en todos los medios, en todas las provincias, por todo concepto. Antes recibía menos del 10. ¿Está bien que el grupo con más niveles de audiencia reciba menos? No lo sé. Me parece un poco mal que reciba 25 de cada 100 pesos que se distribuyen en pauta, sobre todo porque pensemos que Argentina es un territorio extenso, que tenés entre 5.000 y 5.500 diarios, entre 7.000 y 7.500 radios en todo el país, 44 canales de televisión abierta y hoy un niato se lleva el 25% del total de lo que se pauta. Eso no lo inventó el macrismo, el mercado de medios en Argentina mamó de la teta del Estado de su origen, no sólo con dinero contante y sonante, plata de publicidad oficial, condonación de deudas impositivas, canje, sino también con marco regulatorio afín. Por ejemplo, la factibilidad del visto bueno a la fusión entre cablevisión y telecom, a pesar de que una Secretaría de Defensa de la Competencia de un país serio no la habría aprobado. Incluso pensemos que la misma Secretaría de Defensa de la Competencia, que es la que habilitó esa fusión, algunos meses antes impidió que continuara el mercado concentrado de provisión de tarjeta de crédito en el sistema bancario argentino, con el argumento de que la provisión del servicio de tarjeta Visa, de modo concentrado por los bancos más importantes de la Argentina, tenía posición dominante. Si miramos los números del sistema mediático, encontraremos un abuso de posición dominante. Claro. Estaba pensando, unos 10 días después de las PASO, lo vemos al candidato más votado en las PASO, Alberto Fernández, asistiendo en el Malva a un evento organizado justamente por el grupo Clarín. Pensando en eso, ¿cómo podemos evaluar qué puede ser la política de medios de un eventual futuro gobierno de Alberto Fernández? Mirá, es desaconsejable en comunicación y sobre todo en investigación en comunicación hacer futurología, pero lo que yo hago es pensar en la evidencia empírica que tenemos hasta ahora. Miro hacia atrás para ver cómo ha sido la relación entre el candidato hoy más votado, posiblemente el próximo presidente de la Argentina, y el grupo con el Clarín, pensando que todos estamos distintos que hace 10 años, incluso que hace 12, que es el último momento en que Alberto Fernández fue funcionario del gobierno antes de que empezara el conflicto. Alberto Fernández se fue en el 2008 del gobierno de Cristina Fernández y el conflicto del grupo Clarín con el gobierno comenzó en ese momento. Entonces, si miramos para atrás, lo que vamos a encontrar es una serie de elementos que nos permiten sostener que vamos a otro tipo de relación, no a una relación conflictiva, porque hay trabajos muy serios que demuestran la existencia de amigos personales compartidos entre miembros del holding, del grupo Clarín y Alberto Fernández, que vamos a otro escenario que podríamos definir de, pasamos de Clarín miente a Héctor no me deja mentir, que es la frase que planteó Alberto Fernández en la reunión en el Malva organizada por el grupo Clarín, pero también vamos a un escenario en el que es esperable que el gobierno futuro que va a comenzar en una crisis económica muy profunda, con muchísima incertidumbre respecto de no sólo cuántas reservas va a haber en el Banco Central, cuántos pobres va a haber en la Argentina, elija qué conflictos tener y qué no, y entiendo políticamente que ese no va a ser el primer conflicto. Yo entiendo que vamos a un escenario de convivencia, porque además habría que hurgar ahí en dos cuestiones, que es por qué Clarín necesitaría convivir con un gobierno nuevo. Primero porque lo hace siempre y es en los primeros años de los gobiernos donde Clarín saca la mayor tajada de sus relaciones, fíjate que incluso con el macrismo ha sido así, a pesar de que sus plumas emblemáticas todavía no abandonaron al macrismo, cosa que según dicen algunos investigadores ya lo ha hecho el holding, y de hecho la frase de Héctor no me deja mentir, nos permitiría apoyarnos en esa idea, es en los primeros años donde Clarín recibe el mayor beneficio. Pero además de eso Clarín se enfrenta a dos desafíos bastante significativos, una economía contraempobrecida lo expone ante una situación de deuda importante en el exterior. Clarín tiene una deuda, como muchas empresas argentinas, se ha financiado con deuda en el extranjero y tendrá que ver de qué modo enfrenta esa situación, con pesos devaluados, el fantasma de las cuasimonedas, etc. Y por otro lado hay una cuestión regulatoria que es difícil de explicar, pero que intentaré hacerlo de modo breve y sencillo. La próxima decisión regulatoria que le interesa al sistema de medios es la neutralidad de la red. ¿Qué es esto? La neutralidad de la red establece que el que te provee el servicio de internet no le dé un mejor tratamiento, es decir, no haga viajar más veloz los datos de determinada cara versus otra. Por ejemplo, Clarín podría hacer viajar más lento los datos que llegan con Netflix a tu casa para que vos te artes y te mudes a flow. Bueno, Argentina tiene una ley que se llama Argentina Digital, sancionada en el 2014, que establece de un modo medio vago la cuestión de la neutralidad de la red, habría que mejorarla, pero ahí habría un problema. Y una forma de saltear la neutralidad de la red es la lógica del cero rating, cero con Z. ¿Qué implica esto? Que es aquella instancia en la que el proveedor del servicio de internet por banda ancha móvil en el teléfono, que te da determinada cantidad de datos por mes, no te cuenta los datos que te consumen algunas aplicaciones para que vos sea más atractivo y vos elijas ese proveedor en vez de otro. Bueno, el grupo Clarín tiene a personal, por ejemplo, entre sus empresas y ya ha hecho en los últimos tiempos, el Mundial de Rusia, por ejemplo, que si vos te conectabas a Flow, que es la aplicación con la cual Clarín te ofrece ver televisión tradicionalmente de cable, pero por internet, para ver un partido de fútbol, los datos que te comías en ese lapso no te los computaba de lo que personal te ofrecía. Eso es cero rating. Es decir, si vos te conectabas a una página roja directa, una página que no era del grupo Clarín y consumías datos para ver video, esos datos se te consumían de tu paquete. Si lo hacías con Flow porque eras cliente de Flow, no. Esas cuestiones que van a girar en torno a esa noción recontrajena de los televidentes, de quienes no están involucrados en este sistema, que es la noción de neutralidad de la red, para mí, puedo equivocarme, ocuparán el centro de las discusiones de aquí al futuro con un argumento además atendible. ¿Por qué Alberto Fernández podría volver a ser clarinista si es que lo dejó de ser en algún momento? ¿Por qué Clarín volvería a abrazar a Alberto Fernández? Porque ahora tendría un argumento interesante para pensar que es que ellos son el capital nacional, ellos digo, el grupo Clarín, frente a los fantasmas gigantes de Internet que son de capital extranjero y que no tributan ni un peso en Argentina y que no generan empleo. Los rivales de Clarín hoy son Netflix, son Google, Amazon, Facebook. Entonces, de nuevo, un gobierno defendiendo el capital nacional frente al fantasma del capital transnacional que quiere extraer los dólares de la economía argentina, sería un buen argumento. Estamos ante un conflicto que incluso va a ser más distante en la vida cotidiana de lo que era la ley audiovisual en 2009. Bueno, vos me dijiste que futurología no, pero imaginemos que hay una voluntad de desconcentración mediática. ¿Hay herramientas para desconcentrar? ¿La ley de medios es una herramienta? ¿Es una herramienta obsoleta? ¿Se necesitan nuevas herramientas? Bueno, me invitas a pensar en un escenario ideal, ¿no? Yo creo que no vamos a uno en el que haya como objetivo la desconcentración, por las razones que es grimeante. Puedo equivocarme. El 2009 también me sorprendió a mí. Yo no pensé que iba a haber una ley en ese contexto. Los procesos políticos son dinámicos. La ley audiovisual de 2009 no sirve más para regular la concentración porque le sacaron esos artículos. No los tiene más. El gobierno de Macri, con el artículo 267, extirpó el corazón anticoncentrador de la comunicación, de la ley audiovisual. No es que no sirva para su aplicación. Lo que estoy diciendo, y espero ser claro, es que no tiene más esos artículos. Se los quitaron. Hoy la concentración de medios en Argentina debería ser limitada a partir de definiciones de defensa de la competencia. Ese organismo que avaló la fusión Telecom Grupo Clarín. Si vos me preguntás a mí qué habría que hacer con la concentración, yo creo que habría que hacer tres cosas. En primer lugar, diagnosticarla. O sea, efectivamente no se puede resolver un problema sin tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de concentración, porque efectivamente es posible que cuando hablemos de concentración no sea lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, sobre todo en el eje norte, que cuando hablemos de concentración en la provincia de Córdoba, donde el principal operador controla el 90% del mercado de TV paga y de internet. En segundo lugar, después de ese diagnóstico habría que ponerle números concretos. Es decir, el primer elemento sería ponerle nombre a la enfermedad. El segundo sería pongámosle número región por región. Y luego empezar a pensar en otros mecanismos para resolver ese diagnóstico del punto uno y cambiar los números del punto dos. Por ejemplo, ir a escenarios de competencia indirecta en términos de regiones. Es decir, vos no podés tener una política de precios predatorios en una región como Córdoba para que no te asome ningún competidor. Y no ir a una discusión regulatoria que incluya otra vez una guerra en términos simbólicos, como así lo planteó Julio Blanc desde el Grupo Clarín, sino quizá operar por distintos caminos. Un elemento que yo entendería factible, además de necesario, sería que el Poder Legislativo en Argentina sancionara una ley que estableciera que la provisión de servicios de Internet y TV de pago y de telefonía móvil sea servicio público. O sea, declarar servicio público la provisión de esos tres servicios. ¿Qué establecería eso? La posibilidad de que el Estado controle y establezca el valor de las tarifas. Eso no un servicio público en el año 2020, es decir, en la tercera década del siglo XXI. La provisión de servicios de Internet. Si queremos parecernos a países centrales como Noruega, que ha estado en el imaginario del modelo educativo, por ejemplo, bueno, Noruega ha declarado Internet servicio público y ha obligado al Estado a proveer 3, 4, 5 mega gratuitos por parte del Estado para los ciudadanos. Pero pensémoslo operativamente, pensémoslo concretamente, la vida cotidiana de una persona. ¿Cómo consigue trabajo una persona que vive en una villa, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Necesita tener un teléfono móvil? Esa persona que necesita tener un teléfono móvil porque el teléfono fijo no cubre el territorio donde habita, lo paga mucho más caro que cualquiera de nosotros que podemos planificar un gasto y pagar un abono mensual que incluye determinada cantidad de bits o de kilobytes o de velocidad para navegar por Internet. De eso hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad social. ¿Cómo reducir la desigualdad de este país mucho más empobrecido que el que teníamos en el diciembre de 2015? Quizá con mecanismos que no vayan a apuntar a un conflicto tan concreto y que le cambie la vida a las personas. Estamos en una sociedad mediatizada, no hay modo de vivir sin telefonía móvil, por ejemplo, y por ahí sería un camino para pensar en reducir los niveles de concentración. Santiago, hace poquito, hasta hace poquito, te desempeñamos como director de investigación, dijimos, del Servicio de Comunicación Audiovisual, perdón, de la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, y ya no, tu salida fue conflictiva, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, lo que pasó es que la Defensoría del Público, que fue creada por la Ley Audiovisual y que es un organismo que es muy difícil encontrar en otros países, hay muy pocos países que tienen un espacio que defienda los derechos de las audiencias con la capacidad que tiene la Defensoría, fue intervenido por la Comisión Micameral que tiene bajo su órbita el funcionamiento de este organismo, fue intervenido por una decisión del diputado Costa, y a partir de finales de septiembre del año 2018, al frente hay un abogado que ni siquiera ha presentado su currículum vitae como interventor y que lleva adelante una gestión que ha pauperizado el rol del organismo, ha limitado las acciones en las que la Defensoría solía intervenir en términos de capacitación, de desarrollo de la investigación, de fortalecimiento de la defensa de las audiencias de radio y televisión creados por la Ley Audiovisual, y en ese contexto primero desplazaron al director de capacitación, a Ernesto Lamas, que es uno de los directores que estaba desde el que el organismo fue creado, pensar lo difícil que es construir institucionalidad en la Argentina en cualquier contexto, este es un organismo nuevo, esos organismos de tercer orden, digamos, del tercer orden de defensa de derechos humanos, y luego de eso comenzó una política de hostigamiento muy marcada hacia todos los directores y directoras que estaban al frente del organismo, y en mi caso particular, que era el director de investigación, eso se materializó en censura, me prohibieron brindar entrevistas para difundir actividades que hacía el organismo, como por ejemplo el informe de monitoreos de noticias, el organismo desde su creación analiza qué es noticia para los noticieros de TV abierta, eso es un insumo para las universidades, para los propios canales de televisión, bueno, en el marco de la presentación del informe 2018, prohibieron que diera entrevistas para difundir esos contenidos, hostigamiento personal, persecución, me prohibieron ir a congresos y participar de eventos académicos que eran parte central de la actividad, y en ese contexto, en junio, o sea, cuando se cumplió un año de mi participación allí, tuve que renunciar porque esto implicaba ya una situación muy compleja en términos personales, pero más allá de la cuestión personal, porque yo por suerte o por resultado del trabajo, etc., volví a donde solía frecuentar, volví a mi espacio en la universidad, tengo mis cargos concursados, o sea, tenía un lugar a donde ir, decía, más allá de la situación personal, el proceso de vaciamiento que sufre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy profundo a partir del 26 de septiembre del 2018 cuando comenzó la intervención, la persecución de trabajadores, la falta de estabilidad para quienes están en situación de contrato, hay un porcentaje bajo de los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que están en una situación contractual que les renuevan cada tres meses, con la dificultad que eso implica para planificar incluso el propio trabajo dentro del organismo, y es esperable que ante un recambio de representaciones políticas que habrá luego del resultado de las elecciones de octubre cuando se conforme el nuevo Poder Legislativo, haya una decisión en la bicameral de llamar finalmente al proceso de designación de un defensor o defensora que cumpla con los requisitos, que sea alguien formado, no como en este caso, que conozca el campo, no como el caso del interventor, y que finalmente permita planificar acciones en defensa del derecho de las audiencias. Insisto, más allá de la cuestión personal, en mi caso ni siquiera fue algo político, yo no pertenezco a ningún partido político, tengo antipatías más marcadas que simpatías, y eso se nota también en mis manifestaciones, pero si así hubiera sido, era un problema también. A mí no me generaron estas condiciones por mi participación política, no tengo militancia definida, pero insisto, más allá de la situación personal y de lo que eso implicó, es una preocupación muy grande que un organismo que defiende el derecho de las audiencias esté en manos de personas inexpertas que desconocen y que ejercen el poder de este modo tan hostil para los trabajadores y las trabajadoras, que en definitiva es un modo muy hostil para las audiencias de la radio y la televisión. Sí, ejercen además censura, precarización, persecución de los trabajadores en nombre de la pluralidad y el diálogo. Sí, en nombre del derecho a la información. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por venir y un placer haberte tenido en Canal Abierto. Bueno, gracias a ustedes.